Se deja seducir por este tema, por la ambición, por esta baja pasión. Nos queremos mucho. Son muchos años de conocernos, muchos años de aprenderle. Pero sí, sí han pasado cositas. Y no es para menos. Un proyecto así siempre trae una energía muy patrimonial. Éramos amantes, imagínate. Entonces, volví a trabajar con ella, aprenderles. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Hoy estamos con un actor que él se define como alguien que no le gustan las injusticias. Si hay algo que no le gusta, lo dice. Así sea, un director de una novela. Y si hay que tirar así un golpe, pues lo tienen que hacer. Es de Mecha Corta. Él un día estaba tan desesperado que en una fila de Televisa gritó que le dieran trabajo. Y a partir de ahí, conoció uno de sus ángeles guardianes y le cambió la vida. Hizo casting con una katsu, que tenía que decir archi requeterre contra rica. Y su hermano era el que iba a hacer el casting. Y al final él lo hizo. Ya no me tardó, vas a presentar al talentoso Alejandro Ávila. ¿Cómo estás, Alejandro? Oye, qué bonita presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Grandes momentos de mi vida. Todos esos que mencionaste. Muchas gracias. Alejandro, yo lo que no puedo creer es que sean casi 50 novelas. Digo, estaba haciendo la cuenta, pero son muchas novelas. Realmente eres alguien muy joven para tener tantas novelas sin contar series. Sin contar que también haces música. Y ahora estás precisamente en el maleficio. Esta primera versión, porque nunca se ha hecho una versión después de la de los ochentas, más o menos. Ernesto Romo. Del 83. Y ahora estás tú también formando parte de esta novela que se estrena en noviembre. Cuéntame acerca de esta novela y lo que significa para ti también. Alonso, querido, primeramente muchas gracias. Muchas, muchas gracias por darnos este espacio. Para compartirles con ustedes esta gran alegría que tengo de participar de este gran proyecto. El maleficio, como bien dices, es la primera adaptación de la historia original. Que también realizada y actuada por el señor Alonso. El señor telenovela, le decíamos. Y los que tengan un poquito más de 50 años se enteran. Una novela que en su momento yo me asomaba a verla porque no nos dejaban. Por el tema que se lleve a la televisión actual como un melodrama con estos tintes de suspenso. Acompañados o recargados en la tecnología, en los grandes efectos especiales que vamos a tener. Estoy más que encantado y feliz y agradecido con el señor Castro, con la empresa, con todo el mundo, por la oportunidad de hacer Joel, este personaje que es un diputado, Joel Muñiz. Un diputado que se le está yendo el último tren, mi querido Alonso. Y tiene que agarrarlo de la mano de esta organización. Esta organización que le garantiza el éxito, pero que a la vez todo tiene un precio. Y la ambición desmedida que presenta Joel lo va a llevar a tomar decisiones muy feas. Que van a tener una consecuencia muy interesante. Oye, pero es algo que yo pienso que no tiene mucho que ver contigo porque si algo te ha caracterizado, digo, por lo que tú has dicho, ¿no? Has tenido a veces ofrecimientos más allá que podrían corromper tus valores para tener ciertas cosas y nunca has aceptado. O sea, en algún momento algún productor o alguien te haya dicho, oye, pero tienes que hacer algo más. Y tú dices, no, hasta ahí. Tal vez eso no tiene nada que ver. Aunque dices que también tus personajes tampoco los tratas como de relacionar con vivencias, ¿no? No, no, para nada. Hay una técnica actual que habla de eso, de la vivencia. De Stanislavski. Nosotros llevamos una técnica actual de una persona que llevó su técnica, que es Liz Trasberg. Y habla de que uno tiene que recurrir a tus vivencias para llevar a buen puerto una escena o un sentimiento. En mi caso no es así. Y sí, pues es... Acuérdate que actuar es responder a un estímulo ficticio como si fuera real, ¿no? Y en el caso de Joel, pues se deja seducir por este tema, por la ambición, por esta baja pasión. Y Alejandro Ávila jamás. Entonces, yo no hay manera que lo que yo atraiga pueda lastimar a alguien. A ver, indirectamente quizás ha pasado, pero no porque yo lo haya querido. Aunque me han dado ganas en algunos casos. Y por supuesto, Alejandro Ávila, pues es este... Trato de ser de una pieza en todos los sentidos y de decir las cosas, debe ser frontal. Y si no me parece algo decirlo, porque antes que ser un profesional es un ser humano. Es decir, yo te doy respeto, necesito que me des respeto, ¿no? En el caso del personaje, Joel, pues se deja seducir y ni modo, tendrá que pagar. Oye, Alejandro, y aparte también te reencuentras con... Yo pienso que ya Fernando Colunga, digo, a pesar... Ya has trabajado con él varias veces desde Porque el Amor Manda, en Pasión, en El Conde, recientemente y ahora en El Maleficio. Este, te siguen haciendo manita de la mano. Todos los días. Todos los días. Mañana que llegue el foro, vas a ver cómo es más. Te lo voy a grabar, te lo voy a mandar. No, antes, es una manera de jugar. Jugamos fuerte, la verdad es que jugamos pesado porque nos queremos mucho. Son muchos años de conocernos, muchos años de aprenderle, de estar en el gusto de su apoyo, de su amistad. Y yo, pues más que feliz de corresponder de alguna manera. Esos juegos que tú ves, pues son entre escena y escena. Y dado que Fernando es como muy, a ver, serio, en algunos casos, vamos a ponerlo así, esas ligerezas que se da luego conmigo, y eso me da mucha alegría porque está muy concentrado, muy disciplinado, está en lo tuyo. Y de repente que se llegue y me haga eso, me pone contento porque sé que ahí también lo pone contento. Y más allá de esto, pues sí quiero agradecerle aquí públicamente todo el apoyo que he tenido a lo largo de los años de poder contar con su amistad, pero sobre todo con su buen ejemplo en términos de disciplina. Esta novela, en la novela del 83, había ciertas cosas que pasaban durante la grabación de la novela. Se descolgaba el cuadro, se caía el cuadro de Baelse, los camarógrafos y los actores tenían que llevar crucifijos porque pasaban cosas raras. ¿Pasó en esta ocasión también? ¿Tuvieron que llevar cruces o algo? ¿Qué pasó? Tengo que ser muy honesto, ya me han hecho la pregunta en previas entrevistas. En mi caso, no. No ha pasado cosas raras, sí. Excepto que se fue la luz en mi casting tres veces. Pero entiendo que sí han pasado cosas raras en la producción. No te puedo puntualizar que, porque no las conozco al 100, pero sí, sí han pasado cositas. Y no es para menos, Alonso. De un proyecto así siempre trae una energía muy particular. Me queda claro, más allá de la energía que nosotros ya ponemos en la sugestión, no sugestión, tiene que pasar cosas. El mundo es energía, somos energía. Y sí, indudablemente pasan. Y sí sé que han pasado. ¿Pero cómo cuáles? ¿Cuáles han pasado? No, no te puedo puntualizar, porque, o sea, me he enterado, oye, que pasaron cosas en el foro. Pero no, oye, ¿qué pasó? No sé. Tampoco soy tan chismosillo. Esa es la verdad. Debería de estar preguntando. Oye, Alejandro, haces este hecho tan... A lo largo de las novelas has hecho buenas relaciones. O sea, algo que no ocurre comúnmente, ¿no? Digo, a pesar de que por lo general dejas un proyecto, no vuelves a hacer amistad, pero en tu caso sí. O sea, desde Fernando Colunga, Sergio Sendel, que se ha convertido tu buen amigo. La vez que te sacó la sangre y no pasó nada. Ahora también has hecho amistades en el maleficio. Tengo la bendición. Y eso es de las grandes bondades de esta carrera, de trabajar con amigos, compañeros, que ya has tenido el placer, el gusto de aprenderles en el pasado y de conocer nuevos. En el caso, por ejemplo, Jacqueline Andere, que ella estuvo en la historia original. Yo hice una novela con ella que se llamaba La Otra. Y éramos amantes, imagínate. Entonces, volví a trabajar con ella, aprenderles, porque está en otra madurez, otro tiempo, otra historia. Conocer chavos nuevos que le están echando un chorro de ganas. Aprenderles o recordarles esa energía que una vez alguno de nosotros tuvimos. Y esas ganas es un recordatorio constante para seguir con los pies en la tierra, con la humildad del mundo y el agradecimiento y querer refrescarte con esa actitud de yo también. Es que lo tomo como si fuera un nuevo proyecto, pero el primero en mi vida. Y en ese sentido, para mí todo es fresco. Aunque ya cuando creces, las primeras veces escasean. Entonces, cuando te pasa una primera vez, la tomas como un milagro. Volver a trabajar con Fer, recordar su disciplina, volver a trabajar con la señora Andere, recordar la madurez y lo amoroso. Conocer a Marlene, que no tenía el gusto de trabajar con ella. Y el viejito Inclán, que por ahí lo tuve contratado en una obra de teatro y luego me enseñó mucho como director. Son cosas invaluables que nos trae este proyecto y que voy a agradecer eternamente. Muy bien, bueno, ya casi tenemos que terminar, pero me gustaría que invitaras a la gente de Atlanta, de Estados Unidos, que no se pierdan el maleficio, que seguramente les va a gustar y sobre todo tu personaje, Joel. Con todo el amor del mundo, de verdad. Les invito a que vean este gran proyecto, un proyecto que está generando mucha expectativa, que se le está dando mucho, mucho apoyo, que tiene una producción preciosa, con grandes actores y una narrativa diferente, que los va a tener en el asiento, se los aseguro. Nueve y media de la noche, 13 de noviembre, por Las Estrellas. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. Un gusto platicar contigo. Bendición, alumno. Cuídate.